¡Pepa Venturas! ¡Qué súper divertido! ¿Habéis visto? Es que me encanta venir aquí a la naturaleza y hace un día espléndido y qué a gustito que se está, ¿eh? Sí, ya se ve, ha salido el sol ¡Sí! Pues es que me gusta muchísimo estar en la naturaleza y más con juguetes divertidos ¿Os gustan los autobuses rojos? ¡Ay! A mí me gustan un montón, Pepa pero más me gustan los smasers ¡Sí! A mí también A ver si me los colecciono todos, ¿eh? Bueno, venga, vamos a abrirlo y os lo enseño mucho mejor, ¿vale? ¡Mirad! ¡Aquí lo tengo! ¡Tachán! ¿Qué os parece? ¡Qué guay! ¡Mirad! Estoy viendo que el autobús tiene asientos donde podemos ir colocando a los smasers Bueno, me encanta Así pueden viajar por el campo, por la ciudad por donde quieran, pueden hacer turismo ¡Qué guay, Pepa! ¡Sí, ¿verdad? Yo también me quiero montar en este autobús, pero me parece que no quepo! ¡No, mira! Aquí caben los smasers, ¿ves? Es perfecto para ellos ¡Hala, qué chuli! ¡Qué buenas vistas tienes desde ahí, eh! A ver, vamos a seguir poniendo muñequitos smasers en el autobús Aquí, sentaditos Sentaditos ¿Has visto? ¡Has visto que nos vamos de excursión, chicos! ¡Venga! Todos a vuestros puestos Prohibido hablar con el conductor No hay que distraerse ¡Ja, ja! Me encanta Siempre he querido tener un autobús y decir todas estas cosas ¡Ay, sí! Es que es muy divertido ¡Cómo mola! ¡Venga, va! Pues ahora, todos sentaditos, eh Los de la última fila ¡Portaos bien, eh! Muy bien, Pepa Así me gusta Tú también serías una buena maestra del autobús Sí, ¿a que sí? Yo quiero cuidar un autobús cuando sea mayor Oye, mira ¿Y aquí dentro qué tenemos, Pepa? Pues tenemos un smasers ¡Hay que romperlo! ¡Efectivamente! ¡Chan! ¡Ya está! Ya sabéis que las bolas de los smasers son súper divertidas porque se lanzan al suelo y dentro, cuando se rompen aparece un personaje ¡Mirad este qué bonito! ¡Una mano! Bueno, y lo mejor es que no se rompen del todo simplemente se desmontan y después se pueden volver a colocar Oye, ¿sabéis que dentro del autobús hay una sorpresa? ¡A ver! Pero bueno, Pepa ¡Qué calladito te lo tenías! ¡No me lo puedo creer! ¡Hala! ¡Mirad! El autobús se abre y tenemos un campo para jugar y un estadio Bueno, esto es una chulada con la portería Menudo campo de fútbol más guay tenemos aquí A ver, vamos a ver ¡Ja, ja, qué guay! He hecho gol ¡Me encanta! Oye, esto es súper guay porque ya sabéis que los Smasers son unos auténticos deportistas y con este campo podéis hacer un montón de retos y torneos con vuestros amigos Cada uno puede llevar su colección de Smasers y hacer las competiciones más divertidas ¡Sí! Yo estoy deseando jugar con Susi ¡Sí, sí, sí! Con mi hermanito George con todo el mundo ¡Ah, qué mola! A ver, a ver, a ver ¡Uy, casi! Sí, sí, Peppa Mola un montón ¡Ahora yo, ahora yo! A ver, que voy ¡Venga, una, dos y... ¡Ah, gol, 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 gol! ¡Lo conseguí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Enhorabuena, Peppa! ¡Lo has hecho súper bien! ¡Ah, que sí! ¡Gol, gol, gol! ¡Soy la mejor! ¡Yujú! ¡Qué divertido! Bueno, ¿os ha gustado mi autobús de Smasers? Tenía dentro una sorpresa chulísima, ¿eh? ¡Me ha encantado, Peppa! Muchas gracias por compartirlo con nosotros